Finalmente ya es ley la postergación de las elecciones municipales de gobernadores y convencionales para los días 15 y 16 de mayo. Las cifras altas de COVID a nivel nacional y local obligaron a esta reprogramación. Bueno, yo creo que para mejor porque como estamos, estamos mal. Entonces si no vamos a complicar más la vida para aquí, es mejor dejarlo, postergarlo. ¿A usted le interesa participarse de la elección? Sí, sí, sí. Nosotros los viejos, todos estamos listos y somos los primeros en llegar allá. ¿Qué ocurre con los alcaldes a la reelección? Se mantiene la norma vigente, es decir, pueden regresar a sus funciones, pero hasta el 15 de abril, un mes antes de los comicios. Yo era muy partidario de que los alcaldes no volvieran a retomar sus funciones porque hay una competencia desleal. Los alcaldes van a andar en campaña versus todos los desafiantes no podrían hacer campaña y eso también era muy injusto. Pero bueno, ya eso quedó zanjado. Los alcaldes van a tener que abandonar su cargo con 30 días de anticipación. De otra manera que se aplica la norma general que tiene la ley orgánica municipal. Se suspende por lo pronto la propaganda electoral desde este miércoles y hasta el 29 de abril. Suspende la campaña la que se reiniciará el 29 de abril. Esta reforma fue necesaria producto del mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, en que tenemos un nivel de contagio récord. Por eso es muy importante velar por la salud de las personas. Debemos todos cuidarnos en las próximas semanas. Esto supone desafíos, finalmente, según especialistas, para mantener el interés ciudadano. El principal efecto de la modificación de la fecha será sobre las campañas electorales. Estas no se terminarán, sino que continuarán una vez que se acerque el plazo para la futura elección. Esto implica, para los candidatos, tener que hacer un nuevo despliegue territorial, tener que hacer un nuevo despliegue a través de las redes sociales y adaptarse también al contexto que implica la pandemia con las campañas, disminuyendo la cantidad de trabajos territoriales que se pueden realizar y probablemente aumentando la presencia en las redes sociales. Asimismo, se suprimió una norma del proyecto que permitía los aportes a campaña durante el periodo de suspensión.